Ahora vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 5 versículo 23 adelante, amén Vaya buscando su Biblia, mientras tanto quiero hablar algo sobre lo que habrá el día lunes Laura Señor, de un hermano del coro de jóvenes de Chiclayo que quedó disciplinado un año Laura Señor mío, delante de Dios, aleluya y rectifico porque no es así Si ha pedido prestado, si, pero ha devuelto y yo dije que quedaba disciplinado porque ha prestado dinero Y no puede pasar cena si ha prestado dinero, así de sencillo Entonces, pero el joven dice, eso ha sido pastor hace un año Que se me ocurrió decirle prestado, no es porque necesitaba Laura Señor, si no se me ocurrió Y, pero pastor, yo ya le he pagado, me dice, ya le he devuelto Y le digo, ¿por qué no me dijiste ese día que estuvimos hablando que ya le he devuelto? Me dice, pastor, es que no tenía el voucher Y ayer me llevó el voucher de la devolución Y me dijo también, pero la persona que me dijo que yo le había pedido dinero prestado No mostró voucher, aleluya Y ayer me dijo, no muestra voucher porque yo no soy juez A un juez se le muestran pruebas La hermana está diciendo que te ha prestado dinero La novia te está diciendo que si le has prestado Tú está diciendo que si te ha prestado, entonces ¿Para qué se necesita voucher? Ya no se necesita, pues Se necesita una prueba cuando la persona se niega Ya Y cuando la persona se niega, bueno, el pastor le cree, pues Ya por ejemplo, el mensaje del día de Lima Él dice que no es así Entonces yo le creí Yo no le he suspendido por eso de De los mensajes Le he suspendido por la deuda No puede pasar cena porque el reglamento lo dice Pero ayer me trajo voucher Y el voucher está ahí que en febrero creo que le ha devuelto Pero ese día no habló Me dice, pastor, yo no dije porque no tenía el voucher No necesitas tener el voucher Le dije, si tú me decías que ya le he devuelto Yo le preguntaba a la otra persona y ya le volvió Y ahí quedaba todo ¿Quién me ve? Aleluya Hay que hacer las cosas bien hechas, ya Y hablar claro Si ya le volvió, ¿por qué no me dijo que ya le he devuelto? Ahí quedaba Y la familia que estaba ahí Que sabía que le había prestado dinero También se hubieran enterado ahí Estaba sobre sus hermanos Una hermana, no sé quién más Que ya le devolvió ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Le volvió, ya le devolvió Ya Entonces ya Él queda Este en comunión nuevamente Y va a ser en el coro ¿Quién me ve? Si quiere casarse Depende de la familia Que le acepten casarse Aleluya ¿Quién me ve? Así es Así Y ahí entonces hago esa aclaración Para rectificar eso Que el hermano que hable Que ha quedado disciplinado Ya no está disciplinado Ya Amén ¿Quién me ve? Porque también me dijo Pastores Soñaba anoche Que hermanos del coro Que me ven Yo les saludo Y ellos pasan nomás Pasan nomás ¿Por qué? Porque está en disciplina Entonces ahora claro que Ya no está en disciplina ¿Quién me ve? Vamos a poner de pie Vamos a leer la palabra Del Rey de Reyes Y Señor de Señores La palabra de Dios Que es vida eterna Amén La oración Y nos alumbra Nuestros caminos Por donde debemos de andar San Mateo capítulo 4 Versículo 23 Adelante La palabra de Dios Dice así Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando A toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Está escuchando ¿Está escuchando? ¿Sí? Ya Y se difundió Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Le damos gracias Señor En esta hora Ayúdanos Señor A entender y comprender Tu palabra Dios mío Gracias por la vida Que tú nos das Señor Gracias por el regalo Que tú has hecho Para el Santo A la humanidad Enviando a tu unigénito Hijo Aleluya En sacrificio Por nuestros pecados En misericordia Ten piedad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bendice Señor A todos los presentes Háblanos Señor Aleluya Que tu palabra No regrese vacía Dios mío A nos entender Y comprender Saber de lo alto Dios mío Alimenta vuestas almas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y sálvanos Señor Dios Santo De la condenación eterna Aleluya 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 Y reprendo demonios Reprendo Espíritu Sal demonios Salga demonios Salga En el nombre de Jesús Amén Y amén Tome en asiento Tome en asiento Todos los hermanos Hermanas Que se encuentran Aquí en la iglesia Pentecostal Acosecho Hoy día miércoles Penúltimo día De octubre Se fue octubre Mañana es el último día El viernes Comienzan los ayunos Todo el mes Ayunos a Dios Para que Él Haga su voluntad Y nos salve Amén Gloria al Señor Porque se avecina Cosas terribles Aleluya Una de esas cosas Terribles Que se va a oscurecer El sol Pero para el que está Guardando la palabra De Dios No se va a encurecer Porque está En la luz De Jesucristo ¿Quién vive? Aleluya Pero el mundo Si va a estar oscuro El mundo Va a estar oscuro No va a salir Porque no va a haber No va a haber nada Aleluya Y nosotros ¿Por qué no vamos a estar oscuro Si estamos en el mundo? Porque Jesús dice Yo soy la luz Que ha venido al mundo Para que todo aquel Que en mí crea No permanezca En tinieblas Amén No permanezca en tinieblas Si es el sol Dios nos garantiza Que no vamos a estar En tinieblas Hace Años atrás Israel cuando estaba En Egipto Hubieron tinieblas Tinieblas Oscuridad Israel no estaba En oscuridad Aleluya Porque Dios Sabe guardar A su pueblo Aleluya ¿Quién vive? Pero humanamente Vamos a tener temor Ahí está el problema Humanamente Vamos a tener Temor ¿Quién vive? Y para eso Hacemos estos ayunos Para que el Señor Nos ayude Y cuando Él venga Nos encuentre Gloria al Señor Esperando su venida Y a su nombre Amén Aquí Está hablando En este capítulo 4 Sobre Aleluya El comienzo Del ministerio Del Señor Jesucristo Amén Cuando Él comienza A predicar ¿A qué edad? Treinta años A los treinta años Él acude El río Jordán Se bautiza Aleluya Y luego se va Al desierto Ayunó Cuarenta días Y cuarenta noches Y al final De los ayunos Fue tentado Por el diablo Cuando una persona Va a recibir Alguna bendición Grande parte de Dios El diablo Va a venir Primero A tentarlo ¿Ya? El diablo Va a tentar A cualquiera Lo hará Señor Dios lo levantó A Saúl Como Rey El diablo Lo tentó Y fracasó Así es Así es Jesucristo También Para ser Ungido Como Hombre de Dios Que haga Milagros Sanidades Ante eso Fue tentado Y después Que soportó La tentación Dios lo llenó Del Espíritu Santo Aleluya Y con el Espíritu Santo Que es Dios Dios hacía Milagros Con Jesucristo No es que Jesucristo Hacía Milagros Porque era El Hijo de Dios No Si es el Hijo de Dios Y el Hijo de Dios Es Dios Pero se despojó De su gloria Él no vino En condición De Dios Pues que hasta Los treinta años Antes de bautizarse Él no hizo nada No hizo ningún milagro Usted encuentra En la Biblia Que Jesús Hizo un milagro Antes de que se bautice Él no hizo ningún milagro ¿Quién vive? Aleluya Cuando se bautizó Ayunó Fue tentado Por el diablo Dios lo revistió Del Espíritu Santo Aleluya Usted también puede Revestirlo Del Espíritu Santo Cuando usted se convierta En Jesucristo Si es que no se convertieron Y buscar a Dios En ayunos y oraciones Y Dios también Le va a dar El Espíritu Santo Que me ven Hecho 10 38 Dice así Como Dios Surgió a Jesucristo En Nazaret Con poder Con poder Aleluya Y este anduvo Haciendo solamente Bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Aleluya Después que Y unó 40 días Y 40 noches Dios lo ungió Y ahí Él comienza Su ministerio La oración El primer milagro Quien sabe Cuál es el primer milagro De Jesucristo Levante la mano Si lee la Biblia A ver No diga nada Pues levanta la mano Que sabe Algunos no saben Aleluya Mande como cieguito Pues Lea la Biblia Aleluya El primer milagro Fue convertir El agua En vino En las bodas De Cana Ahora se Eso fue el primer milagro El primer milagro Después que Y unó Oró toda una noche Después por ahí Hubo unas bodas En Cana Donde estaba Su mamá José Muchas personas Judías Estaban tomando vino Se les acabó el vino Y su mamá Le dice Hijo Aleluya Que me Se les acabó el vino Haz algo Entonces Jesús le dice ¿Por qué Me estás Diciendo que haga algo Si todavía no ha llegado Mi tiempo Que me Y ahí después María dice Hagan lo que mi hijo dice O si en otras palabras Lo comprometió Que me Le dice No hay vino Jesús le reclama ¿Por qué ¿Por qué me dice a mí Que no hay vino? Todavía mi tiempo No ha llegado Que me Él todavía no había hecho Ningún milagro Ya le dice ¿Por qué Me dices eso? Y María Se adelante Le dice A los que están ahí Le dice Hagan lo que mi hijo dice O sea Lo forzó Que haga el milagro Que a mí ¿Qué le dijo a su hijo? El obediente A su madre Le dice Vaya Traigan agua Y van a traer agua Y las convirtió En el mejor vino Que había en ese lugar ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ese fue el primer milagro Que hizo ¿Ya? El primer milagro Y ahí ya comienza Pues ya La predicación Los milagros ¿Quién vive? Aquí dice La palabra de Dios Jesús Principia Su ministerio Versículo 12 Y adelante dice Cuando Jesús oyó Que Juan Estaba preso Volvió A Galilea Juan Es el que lo bautizó Y después de bautizarlo Cayó preso Aleluya Así que usted Hace algo Para Dios Y puede Tener una prueba No se preocupe usted Solamente confía en Dios Y obedezca a Dios No desobedece Si desobedece Y ya por desobediente Pero si sigues obedeciendo a Dios Esperando en Dios No hay que preocuparse Juan Bautista cayó preso Que me vean Y por qué cayó preso Porque Para Purificarlo Y por qué Purificarlo Porque Él había matado Había Mandado Cortar El cuello A los Profetas De Baal Aleluya Y a los Falsos Profetas Hay que dejarlos Que Dios Les dé el pago El otro Se emocionó Por el Milagro Que Dios Hizo De consumir El holocausto Y de los Falsos Profetas No La gente Decía Jehová es Dios Si ella Reconocía Que Jehová es Dios Porque ese fue El reto Que le hizo Elías A los Profetas De Baal Que me vean Vamos a hacer Holocausto Hagan primero Ustedes Si El holocausto Es consumido Él es Dios Si no Es consumido Su holocausto Yo hago Holocausto A Jehová Y si Jehová Lo consume Él es Dios Y así fue Aleluya Y cuando Oró Elías Habrá ahora Pues unos 15 segundos Porque dijo Unas cuantas Palabras Nomás Que me Aleluya Y Se consumió Y la gente Dijo Jehová es Dios Aleluya Que me Dios Es fuego Consumidor Ahora Señor Entonces Allá Allí Tenía que haber Quedado Allá Allí Tenía que haber Quedado Pero Se emocionó Tuvo Celos De Dios De otras Maneras Estos Ofenden A Dios Y como Dios Y como Dios Me acaba De escuchar Aleluya Que me Ven Y está Conmigo Bueno Llévense Al arroyo Allá Al río Y ¿A cuánto le cortaron? A 850 ¿Qué me Ven? Ya Y Jezabel Profetiza Era la mujer De Acá El rey De Israel Aleluya Cuando se Entera Dice Mañana A esta hora La cabeza De Elías Pues estará Igual Que los Profetas Ya Y Elías Enteró De eso Y dice Señor Quítame La vida Esta mujer Me va a matar Que vive Pero Cuando dice Mañana No es que Fue mañana Porque Para Dios Un día Es como Mil años Y mil años Es como Un día Que vive A su nombre Así son las cosas De Dios Aleluya Ella dijo Mañana Y esa mañana Se cumplió Porque Ella era Profetiza Era una Mujer Impía Una Adúltera Pero lo que Hablaba Eso Acontecía No Creen que El profeta Porque está Bien Consagrado A Dios No Olvídese Aleluya No está Bien Consagrado A Dios Pero puede Ser Profeta Ella era Profeta Es Profetiza Que vive Y la Biblia Dice Esa Mujer Profetiza Que hace Pecar A mis Siervos Hace Adulterar A mis Siervos Ella Se dedicaba A hacer Adulterar A los Hijo De Dios Que Bebe Usted Que es Mujer No Haga Adulterar A los Hijo De Dios Respete A su Esposo Respeta A su Familia Ella Y era Adulterar Y se Pintaba Se Ataviaba Para hacer Pecar A los Ungidos De Dios Ahí También Lo Quiso Hacer Pecar A Jehov Pero Ella Ella No Sabía Que Ya Lo Habían Como Se Lama Ungido Como Rey Dios Lo Manda En Secreto A Ungir Como Rey A Jehov Ya Y Por Qué Y Por Qué Lo Van A Tocar A Un Rey O A Un Ungido De Dios Si Lo Llega A Tocar Automáticamente Lo Van A Matar Ya Y Jezabén Sabía Esa Y Era Ella Esposa De Un Rey Ya Y Jehov No Era Rey Era Un Príncipe Pero Dios Lo Manda A Ungir En Secreto Entonces Cuando Jehov Aparece Por Ahí Ahí Se Saber Sin Saber Que Ya Era Rey Y Le Hace Una Conversación De La Ventana Hacia Abajo Que Estaba Llegando Y Le Fue Bien A Sin Rey Que Mató A Su Señora Hijo En Otra Panera Le Hace Una Conversación Y De Paso Está Amenazándole Que Viva Este Paso Está Diciéndole Si Tú Me Haces Daño A Mí Ya Sabe Lo Que Le Paso Sin Que Paso Sin Había Matado A Su Señor Y También Lo Mataron Y Sabía Jehu También Sabía De Eso Que Me Ve Eso Está En La Biblia Le Le Fue Bien A Jehu Que Mató A Su Señor Y Como Jehu Jehu Ya Era Rey Dijo ¿Quién Está Allí Con Ella Se Aparecen Dos o Tres En Y Tírenla Abajo A Esa Maldita Aleluya La Tira Abajo Y El Con El Caballo La Pisoteó Y La Mató Así Es Así Aleluya Porque Él Era Rey Y Dios Le Había Dicho Que Él Iba A Que El Que Iba Llevar El Juicio En La Casa De Acá Y Que Tenía Que Destruir Los A Todos Por Eso Dios Lo Unió Como Rey En Secreto ¿Quién Viven? No Le Pasó Nada Porque Ya Era Rey Aleluya No Lo Pueden Tocar Aleluya ¿Quién Viven? Entonces Es Lo Que Pasó Con Jezabel Y Por Que Jezabel Había Dicho Que Dije Así Como Ha Hecho Mis Profetas El Día De Mañana La Cabeza De Elías Estará Igual Que Dios Y Pues Que Contese Esto Lo Bautiza El Señor Jesucristo Este Juan Bautista Y Juan Bautista Es El Elías Que Había Venido Solamente Dios Le Cambió El Nombre Nada Más Que Viven Aleluya Y Dice Cuando Jesús Oyó Que Juan Bautista Estaba Preso Volvió A Galilea Él No Se Fue A Visitar Aleluya Para Que Lo Visita Pues Si Ya Sabe Que Lo Va A Pasar Yo Ya Sé Lo Que Le Va A Pasar Alguien Lo Meten Preso Porque Le Va A Condeser Algo Y Yo Dice Pobrecito Que No Tendría Que Ser Un Hipócrita Si Ya Sé Lo Que Le Prueba 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 Será Que Lo He Bautizado Al Que Tenía Que Bautizar O Esperamos Otros Anda Pregúntale Pregúntale Si Es Aquel El Que Iba A Venir O Esperamos A Otro Porque Él Estaba Preso Y Sabía Que Jesús Era Dios Que Vive Aleluya Que Vive Jesús Lo Pudo Ver Sacado Pero No Lo Sacó Porque Tenía Que Cumplirse La Biblia El Que Espada Mata Espada Muere Que Vive A Su Nombre Y Le Van A Los Disípulos A Preguntarle ¿Eres Tú El Que Había De Venir O Esperamos A Otro Dice Juan Bautista Le Mandó A Dos Entonces Jesús Le Dijo Anda Y Dile A Juan Lo Que Oís Y Lo Que Véis No Le Dijo Yo Soy No Se Que Yo Mil No Nada Él Se Puso A Predicar La Palabra Dios Anda Dile Juan Lo Que Oís Y Lo Que Ves Y Que Vieron Que Los Ciegos Abrían Los Ojos Que Los Cojos Caminaban Que Los Que Tenían Lepra Eran Sanados Paralíticos Caminaban Ciegos Que Veían Eso Anda Y Dile A Juan Bautista Que Me Ve Aleluya Hechos Y No Palabras Así Deben Ser Nuestro Gobernante También Hechos Y No Palabras Los Gobernantes Te Prometen Todos Los Días Y Todos Los Días Te Va Peor Y A Su Nombre Aleluya Entonces Eso Eso Lo Que Hizo Jesús Acá Dice Que Cayó Preso Juan Bautista Y Lo Decapitaron Y Como Lo Decapitaron Se Cumplió Lo De Jezabel Era El Cumpleaños De Herodes Y Herodes Estaba En Adulterio Con La Mujer De Su Hermano Aleluya Y Ahí Estaba El Espíritu De Jezabel Si Usted Es Casada Y Está Pensando En Otro Hombre Ese Demonio Lo Tiene Usted Es Un Demonio Como Lo Combate Con Ayudas Y Oraciones Y No Dando Lugar Al Diablo Respetando A Su Esposo Y Respetando A Dios Primeramente Que Me Ya Esa Mujer Que Era Esposa Del Hermano De Herodes Se Vivía Con Herodes Y Por Esa Causa Es Que Juan Bautista Le Dice No Te Es Lícito Vivirte Con La Mujer De Tu Hermano Quien Vive Y Por Esa Causa Lo Metió Preso Por Reprender El Pecado Pero No Le Quería Hacer Daño Dice La Biblia No Quería Hacerle Ningún Daño Porque Sabía Que Que Estaba Con Él Y Solamente Lo Encerró Pero Vino El Cumpleaños Y En El Cumpleaños El Día Lo Utilizó A La Hija De La Adúltera Aleluya Y Danzó Delante Del Rey Y El Rey Se Quedó Maravillado Y La Llama Le Dice Pídeme Lo Que Tú Quieres Y Yo Te Lo Voy A Dar Y La Niña Se Fue Como Estaba Ahí Su Mamá En La Fiesta En El Cumpleaños Del Adúltero Entonces Le Dice Dile Al Rey Que Te De La Cabeza De Juan Bautista En Un Plato Aleluya Y Ahí Se Cumple Lo Que Dijo Pues Que Saber Hace 700 Años Antes Igual Que La Cabeza De Los Profetas Estará La Cabeza De Juan Bautista Quien vive Jezabel Era Adúltera Quien Dio La Orden De Lo Que Le Capiten Una Adúltera Una Adúltera Porque De ese Adulterio Estaba El Demonio Quien Viva Y Le Cortaron La Cabeza La Muchacha Dice Mi Mamá Que Me Des La Cabeza De Juan Bautista En Un Plato Aleluya Y Como Le Había Dicho Pídeme Lo Que Tico Eras Aunque Sea La Mitad Del Reynado Aleluya Y En Es Tiempo Lo Que Prometían Lo Hacían Pero De Ser Una Autoridad Romana No Era De Israel Quien Viva Lo Que Prometían Cumplían Ya Entonces La Mujer Dile Que Tiene La Cabeza De Juan Bautista En Un Plato No Le Que Otra Cosa Si No Mandarlo A Decapitar Ponerle En Un Plato Y Entregárselo A La Niña Ya Su Nombre Y Así Muere Juan Bautista Juan Bautista Es El Elías Que Había De Venir Y Elías Había Decapitado A Los Falsos Profetas Y La Biblia Dice El Que Mata A Espada Muere Ama Tu Prójimo Como A Ti Mismo No Quiero Que Me Corte La Cabeza No Le Corto La Cabeza A Nadie Aleluya Hay Que Tener Bastante Cuidado Pero Elías Le Faltó Fe Es Que Elías No Sabía Este Juan Bautista No Sabía Que Él Era Elías Ahí Está El Problema Él No Sabía Que El Sabía Que Él Era Elías Le Preguntaban Tú Eres Elías Diciendo Porque No Sabía Porque Viven A Su Nombre En El 12 Y De Dice Y Dejando A Nazaret Vino Y Habitó En Capernaum Jesús Habitaba En Basta Y Creció En Nazaret Él No Nació En Nazaret Alguien Sabe Donde Nació Levante La Mala Que Sabe A Donde En Belén Porque Si Estaba Escrito Que El Salvador Nacería En Belén Y En Belén Nació No Porque Sus Pares Eran De Belén Sino Porque Llamaron A Un Censo Y No Había Lugar Para Que Se Queden Estaba Llen Los Hostales Los Hospedajes Entonces Se Quedaron A Lago De Un Pesebre Para Ir A Censarse Así Entre Y Estando Ahí Le Vinieron Los Dolores De Parto Y Nació Jesús En Ese Pesebre Aleluya Entonces Se Cumple La Palabra Dios Que Jesús Nació En Belén Aleluya Que No eran De Belén Es Otra Cosa Porque José Y María No eran De Belén Eran De Nazaret Pero Habían Ido Al Llamado De La Autoridad A Censarse Por Estaban Allí Que A Su Nombre Y Dejando A Nazaret Si Leemos Así No Explicamos Podemos Que Jesús Nació En Nazaret Él Nació En Nazaret Él Nació En Belén Herodes Lo Quiso Mandar A Matar Porque Se Había Nacido Otro Rey Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Entonces Dios Le dice Enseños A José María Váyanse A Híjito Váyanse ¿A dónde? A Híjito Y Dios Había Dicho Que Israel No Regrese A Híjito Aleluya Él Estaba Haciendo Todos Los Planes Para Librar A Su Hijo Herodes Sabía Que A A Híjito No No Iba Nadie Pues No Lo Busqué En Híjito Dios Había Prohibido A Israel Que Vaya A Híjito Que Regrese A Híjito Pero A José Y A María Se Le Dijo Que Vaya A Híjito Llévalo A Híjito Por 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 Híjito Sabía Que Israel No Iba A Híjito Entonces No Pensaba Que Iba A Híjito Para Que Usted Se Porque Yo Sabía Híjito Bien Bien A Nazaret Que Viva Ya 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 No Regresaron A Belén Sino A Nazaret Y Allí Creció Jesucristo Tu Hermanos Y Hermanas Aleluya Que No Creían En Él No Creían En Jesucristo Que Viva Porque No Sabían Que Era Un Hermano Que Estaba Allí El Primogénito De María Después Vienen Ya Hermanos Normales De Una Relación De Mujer Que Viva Dice Y Dejando A Nazaret Vino Y Habitó En Caperdaum Ciudad Marítima En La Región De Sabulón De Neytalí Para Que Suprese Lo Dicho Por El Profeta Y Seguías Cuando Dijo Tierra De Sabulón Y Tierra De Neytalí Camino Del Mar Al Otro Lado Del Jordán Galilea De Los Gentiles El Pueblo Asentado En Tinieblas Vio Gran Luz Aleluya ¿Quién es la Luz? Jesucristo Pueblo Asentado En Tinieblas El Pecado Te Vuelve Tinieblas Aleluya El Pueblo Estaba En Tinieblas Y Jesucristo Es El Santo De Dios Y Es La Luz Que Ha Venido Para Alumbrar Al Mundo ¿Quién Vive El Pueblo Asentado En Tinieblas Vio Gran Luz Usted También Puede Ver La Luz Hoy Día De De repente Usted Dice Yo Si Veo Ya Pero Está En Pecado Y Como Dice Si Veo Más Pecado Tiene Todavía Eso Le dijo Jesucristo A No Que Jamás Hemos Sido Ciegos Como Dices Tu Que Porque No Por Usted Dice Que No Son Ciegos Tienen Más Pecado El Otro Era Ciego Era Ciego Pero Jesús Le Abrió Los Ojos Ya Ellos Dijeron Nosotros No Somos Ciegos Que Viven Por Decir Que No Sois Ciegos Más Pecado Tienen Porque Están Viendo Pero No Ven Jesús Dice Que Algunos Viendo No Ven Y Oyendo No Oyen Oyen Los Milagros Oyen La Palara Dios Pero No La Aceptan No La Reciben Es La Persona Que Oye Pero No Oye Ve Pero No Ve Ve Milagros Ve Sanidades Pero No Se Arrepiente Sigue El Pecado Es Como Si No Hiera Nada Dice Algunos Viendo No Ven Oyendo No Oyen Para Que Se Conviertan A Mí Y Yo Lo Salve Jesucristo 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 Salva Cuando Se Convierten A Él Cuando Creen Que Él Es El Señor Y Lo Reciben En Su Corazón Entonces Dios Le Perdona Sus Pecados Lo Hijo De Dios Y Comienza a leer La Biblia Se Bautiza En Las Aguas Para Que Sea Salvo Porque El Mensaje del Señor Es Ir Por Todo El Mundo Precite El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyere Y Fere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Dos Cosas Nada Más Y Luego Dice Estas Señales Seguirán A Los Que Para Que Nadie Tenga Y Con Huecas Filosofías Estas Señales Seguirán A Los Que Creen En Mi Nome Echarán Fuera Demonios Pondrán Las Manos Sobre Los Enfermos Y Los Enfermos Se Sanarán Y Porque Se Sana Con Ese Predicador Que Echa Demonios Porque Está Con Dios Si Estas Sin Dios El Diablo No Le Hace Casa Y Hasta Te Puede Golpear Que Viven El Diablo Lo Reprende Uno Que Estas Sin Dios Te Va Golpear Te Va Golpear Aleluya Por Jaén La Ves Pasadas Conté Que Un Pastor Internacional Había Llego Por Ahí Predicando Y Un Loco Que Estaba Tiempo Loco Y Viviendo El Campo Creo Entonces Escuchando La Familia Lo Llevaron Siete Familia Lo Llevaron Porque No Podía Agarrarlo Haciendo Loco Lo Llevaron Y Le Internacional Y El Diablo Lo Tiró Al Piso Lo Golpeó No Sé Qué Más Le Hizo Y Los Siete Familiares Desesperados Lo Jalaron Al Loco El Pastor Internacional Se Levantó Y Se Fue Corriendo Que Me Vean Aleluya Imaginen Porque Está Sin Dios Humanamente Uno No Puede Hacer Nada Jesús Hace Se Bautice No Hacía Nada Hacía Nada Para uno Hacer algo Tiene que estar Con Dios Por su fruto Se conoce El árbol Quien vive A su nombre Entonces El milagro Lo hace Dios Pero cuando la persona El predicador Está con Dios Y Ese señal Que es un verdadero Evangélico Es un verdadero Cristiano Esta señal Seguirá Seguirá A los Que Creen No Me Echará Fuera De Demonios Cualquiera Echa Fuera Demonios Pero El resultado Cual Es Aleluya Que Viva Una vez Escuché Una Iglesia Movimiento Misionero Mundial Al Pastor Rodolfo González Hay un Pastor Adulteros Borrachos Y Vergüenzas La Ador Desarrepiéntate Porque No Te Arrepientes Tú Para Que Tengas Señales Aleluya Que Viva Porque No Te Arrepientes Tú Si No Tienes Señales Porque Estás Sin Dios Porque No Está Arrepentido Venden Comida En Su Iglesia Uno De Los Pecados Que Se Ve Y Que Más Practicar A Glor Señor Y Un Día Estar Así Escuchando Ahí Que Pasa Predicó Y Después Vamos A Orar Por Los Enfermos Dijo Vamos Orar Y Habló Que La Dice Mi Cerca De 15 Minutos Aleluya Que Orar Y Reprendía Duramente Expulsaba Demónios Y La Sangre Jesús Tiene Poder Aleluya Que Maravilla Después Se Acabó El Programa No Aún Quedó Un Enfermo Nadie Nada Ni Preguntó Quien Se Ha Sanado Nada Porque Sabe Que No Se Sanan Porque Viven Siempre En Una Congregación Hay Enfermos Algunos Pueden Ser Miembros Otros Pueden Ser Visitantes ¿Quién Vive Entonces Para eso Se toma El Testimonio Por eso Dios Quiere Que De Testimonio Para Que Sepan Cuál Es Su Verdadera Iglesia Con Frutos Con Su Fruto Se Con Se Con Arbol El El Buen Arbol Buenos Frutos Da Más El Arbol Malo No Da Buenos frutos Porque Es Malo El Arbol Quien vive A su Nombre El Plano Sentado En tinieblas Vio Gran Luz Y los Asentados En la Región De Sombra De Muerte Luz De Resplandeción Desde Entonces Comenzó Jesús A Predicar Y A Decir Arrepentidos Porque El Reino Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado El Reino De Los Cielos Se Acercado Quien Es Para Que Diga Reino Es Porque Hay Un Rey Y Quien Es Este Rey Jesucristo El Es El Rey De Reyes Y Señor De Señoras Que Hace Dos Mil Años Estuvo En Carne Sangre Está En Espíritu Y En Verdad Quien Vive A Su Nombre El Resucitó Y Ascendió Al Cielo Está Sentado A La Día Est De Dos Padres Pronto Van Venir En Las Nubes El Que Resucitó Y Se Fue Al Cielo Va Venir En Las Nubes No Va Venir Acá Acá Venir Las Nubes Y Ahí Va En Viar A Sus Ángeles Para Que Arrebaten Su Iglesia Que Están Vivos Los Muertos Van Resucitar Va Haber Un Terremoto Terrible En Toda La Tierra Para Que Para Que Los Sepulcros Se Abran Si Abre Los Sepulcros Los Muertos Van A Resucitar Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Habremos Quedado Seremos Arrebatados En Un Abrir Y Cerrar De Ojos ¿Cree Cerrar De Ojos Ni Siquiera Para Que A Señor Ten Misericordia Nada Y Se Van Dos Tipos De Personas Calientes Y Tibios Y El Señor Dice Mejor Es Que Fuere Frío O Caliente Antes Que Ser Tibio Porque Si Eres Tibio Te Voy A Vomitar De Mi Boca Que A Este Problem Aleluya Entonces Hay que Cuidado Cristiano A Medias Si Lo Va A Arrebatar Pero No Tiene Ropa Y De Ahí Va Echar A Ser Echado Al Infierno Es Lo Que Te Vomitaré Mi Boca Que Bebe Hay que Tener Bastante Cuidado Hay que Estar Caliente Caliente Como Dice Lleva Como El pan Que Recién Sale Del Ordo Calientito Que Bebe Porque Señor Dice Mejor Es Que Fuere Frío El Frío Que A Aceptó A Jesucristo Y Se Quedó Se Quedó Pero Como Tiene El Señor De Dios Los Juicios De Dios No Le Va Hacer Nada Porque Esta Es La Biblia Solamente A Los Que No Tienen El Señor De Dios Que Se Les Predicó Pero Nunca A A Jesucristo Soberbios Es 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 Los Que Le Va A Ser Los Efectos De Los Juicios De Dios Ya Pero El El Que Aceptó Jesucristo Es El Sello De Dios El Diablo No Lo Va A Poder Marcar Con El 666 Pero Si Le Va A Hacer Guerra Y Lo Va Decapitar Como dice Apocalipsis 13 7 Vi Hacer Guerra A Los Santos Y Vencerlos Si Decimos Que La Iglesia Va Estar Con Entonces Cuales Santos Los Que Aceptaban Jesucristo Y No A una Iglesia Así Es Sencillo Ni Leyeron La Biblia Pero Ya Está Sellado Y Ese Señor Lo Tiene El Que Aceptó A Jesús Algunos Aceptan Por La Radio Ese Frio Tiene Esperanza De Ser Decapitado Y Aparecer Adonde Con Jesucristo A ver Lea Apocalipsis Capítulo Capítulo 20 Versículo 3 Ahí Están Los Que Van A Ser Decapitados Los Fríos Por eso Jesús Advierte Mejores Que Fueres Frío O Caliente Porque Si eres Tibio Te voy A vomitar De mi Boca O sea Cristiano A Medias Que Ya Encontraron Escuchen Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 4 Y Graves Si bien Esto Lo que Escucha Graves Yo a ver Saulo Y le pregunto Que es lo que Escuchó No Me Contesta Algunos Porque no Están Atentos Dice Señor Jesús El que Tiene Oídos Para Oír Oiga Que Me Ya Encontraron Dice Así Y Vi Tronos ¿Quién Vio El apóstol Juan Que Recibió La revelación Del Espíritu Santo A través De un Ángel Que Dios Le Envió Ya Y Vi Tronos Y Se Sentaron Todos Y Se Sentaron Sobre Ellos Los Que Recibieron Facultad De Juzgar Y Vi Las Almas De Los Decapitados ¿Quién Lo Decapitó? El Anticristo ¿Por qué Lo Decapitó? Porque No Pudo Ponerle La Marca Y Les Hizo Guerra Como Dice Apocalipsis 13 7 Vi Hacer Guerra A Los Santos Y Vencelos O sea Matarlos Y Con Esa Muerte Paga Su Pecado Porque La Paga El Pecado Es Muerte Pero Como Tiene El Sillo De Dios No Se Dejaron Marcar Porque Ya Tiene Una Marca De Dios Lo Mató El Anticristo Pero Le Mató El Cuerpo Pero El Alma No Se La Mató Porque Estaba Con Dios Escucha Acá Dice Y Vi Las Almas De Los Decapitados Por Causa Del Testimonio De Jesús Y Por La Palabra De Dios Los Que No Habían Adorado A La Y Que No Recibieron La Marca En Sus Frentes Ni En Sus Manos Y Vivieron Y Reinaron Con Cristo Durante Mil Años Por Eso Esa es la Esperanza Del Frío Por Eso Que Jesús Dice Mejor Es Que Fueres Frío O Caliente Antes Que Ser Tibio Porque Si Eres Tibio Te Voy A Vomitar De Mi Boca Si El Tibio Es Arrebatado Y Va a Ser Juzgado Como Dice La Biblia Y Como Está Frío Pues Está Frío Por Algo Que Venga En Otras Palabras Está Sin Dios Ya Y Está Sin Sin Dios Se Quedó Que Viva Cuidado A A Ves Viene Acá Se Bautizan Pasan Un Tiempo Después Se Aleja De La Casa De Dios A Ves Medivalle Un Dos A Y Ya No Regresa Ya Que Cosas Un Cristiano Que Estuvo Caliente Pero Ya No Se Congrega Está Frío Está Tibio No Frío El Frío Es El Que Aceita Jesucristo Y No Viene Ni Lea La Biblia Nada Y Esa Cantidad De Gente Que Vive Es El Frío El Tibio Es El Que Se Bautizó Y Pasó Cena Por Un Tiempo Es El Tibio Ya Cristiano Medias Agua Fría Y Agua Caliente Vuelve Tibio Y El Tibio Dice El Señor Lo Vomitaré De Mi Boca Entonces ¿Por qué Dice Frío? Porque El Frío Tiene Esperanza Que Con El Ataque Que Le Va A hacer El Anticristo Como Dice Apocalipsis 13 7 Le Va A hacer Guerra Va A querer Los Marcar Pero No Los Puede Marcar Porque Ya Tienen La Marca El 600 Del Espíritu Santo ¿A Dónde Dice A ver Ahora Su Biblia Efesios 1 13 Ahí está El Sello De Dios ¿Quién Es Lo Que Acepta Jesucristo Que Viven La Biblia Dice Que Todo El Que Un Boca El Nombre del Señor Será Salvo Aleluya Ya La Salvación De Diferentes Maneras La Oración Que Viven La Oración Pero Tiene Que Estar Aceptar A Jesucristo Ya No se Congreó Pero Ya Aceptó A Jesucristo Y Ya Tiene El Sello De Dios Ya Encontraron Lea Y Márquelo Allí Si Es posible Ya Dice Así En Él También Vosotros Dice Pablo Hablando A La Iglesia En Él También Vosotros Está Así Habiendo Oído Habiendo Oído La Palabra De Verdad ¿Cuál Es la Palabra De Verdad? El Evangelio De Vuestra Salvación El Evangelio Es lo Que Te Salva No Te Salve El Catolicismo No Te Salve El Adventismo No Te Salvan Los Mormones No Te Y Él Ha Dejado El Evangelio Pues El Apóstol Pablo Cuando Ya Se Convierte Después De Ser Fariseo Perseguido De La Iglesia Y Se Convierte A Jesucristo Dice Porque No Me Avergüenzo El Evangelio Porque El Evangelio Es Poder de Dios Y A su Nombre Hay Poder de Dios A Cáud De Hay En Todas las Iglesas Hay Poder Dios Hay Igles Que No Tienen Nada Pero Hablan De Cristo Y Están Tibios Que A su Nombre En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad La Palabra De Verdad Es El Evangelio De Vuestra Salvación El Evangelio Es El Que Te Salva Y Habiendo Creído En Él Porque Algunos Se Predica El Evangelio Pero No A Jesucristo Porque Yo Soy Católico Yo Soy De Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Un Sello Porque Por Espíritu Santo ¿Quién Es Espíritu Santo? Ah ¿Quién Es Espíritu Santo? Dios Dios Es Espíritu Santo Y El Que Le Adora En Espíritu En Verdad Es Necesario Que Le Adore Usted Póngase Oración Un Rato Está Orando Señor Te Adoro En Espíritu En Verdad Porque Eso Está Escrita En Biblia Usted No Lo Vía Dios Porque Es Espíritu Santo Aleluya A Jesús Si Lo Veía Porque Él Estaba En Carde Nacido Como Hombre Como Nosotros Que Vive Pero Él Hacía Mil Haciendo Hombres El Que Hacía Mil Haciendo Dios Pues Él Dice Yo No Hago Mil Haciendo 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 Aleluya Hoy Dice Tanto Tiempo Que Me Ves No Has Visto Al Padre El Que Me Ha Visto A Mí Ha Visto Al Padre Y El Que Ha Visto Al Padre Me Ha Visto A Mí Porque El Padre Y Yo Uno Somos Que Viva A Su Nombre Entonces Esa es la razón Por cual El anticristo No va a poderlo Marcar Y el anticristo Se va a manifestar En el mismo instante Que la iglesia Desaparece Ahí se manifiesta Este gobernante Mundial Aleluya Y va a querer Apagar Todas las noticias Del Arrebatamiento De la iglesia Así como ahora Ahora Que están Que le acusan A un gobernante La presidenta Un ministro Sacan otra noticia Por ahí Para apagar Esa noticia Igualito va a ser En esos tiempos Que me ven De repente Usted no se da cuenta Pero yo si me doy cuenta Ya Entonces Glor a Señor Allí Muchos Se van a quedar Pero Han confesado A Jesucristo Como su Señor Por Escuchando por la radio Por la radio Hay muchos salvos Que no han llegado Acá Pero se han muerto Y se han salvado Que viven Se han muerto Y se han salvado Aleluya Porque confesó A Jesucristo Confesó A Jesucristo Se murió Con la muerte Paga La desobediencia Que hace después Que aceptó a Jesucristo Que viven La palabra De Dios Dice Que el que cree En Jesucristo Aunque esté muerto Vivirá Y el que vive Y cree en Jesucristo No morirá Eternamente Y a su nombre A su nombre Quiere un poquito más Para Para que sepa Que al cristiano No le va a hacer nada Los juicios de Dios Abra su vida A los que se quedaron Porque están Fríos Están tibios O fríos Digo El tibio Si El tibio Está en el infierno Que vive Apocalipsis Capítulo Nueve Aleluya Gloria Al nombre Del Señor Jesús Apocalipsis Nueve Ahí habla De estos fríos Que se quedan Ya En el capítulo Siete Ya la iglesia Está arriba Con el Señor En el capítulo Ocho Habla de los De los Como se llama De las trompetas Ya El séptimo sello Que se abre Y ahí ya salen Las trompetas Pero ahí la iglesia Está con el Señor Que vive En el capítulo Nueve En el versículo Aleluya Quien vive Nueve y adelante Dice así El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio La llave Del pozo Del abismo Y abrió El pozo Del abismo Y subió Humo Del pozo Como humo De un gran horno Y se oscureció El sol Y el aire Por el Humo Del pozo Y el humo Salieron Dangostas Sobre la tierra Y se le dio Poder Como tienen Poder Los escorpiones De la tierra Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios En sus Frentes Esos son los fríos Que se quedaron Le está dando El ángel De parte de Dios Que no dañasen A la hierba Ni a un árbol Aleluya Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello De Dios La iglesia Ya no está En la tierra Tibios Y calientes Desaparecieron Y entonces Aquí le está Hablando acá A los fríos Que se quedaron Esos son los fríos ¿Por qué tiene El sello de Dios? Porque aceptó A Jesucristo Pues no fue arrebatado Se quedó Y ahí se cumple Mejor es que Fuere frío O caliente El frío Se queda Pero tiene esperanza De salvación Que le van a cortar El cuello Pero se salvó No es que Te mueres Y te vas al infierno No Te salvaste Te cortaron el cuello Pero te mataron El cuerpo Pero tu alma No Mateo 10 28 Que dice No temas El que te mata El cuerpo Más el alma No te la podrán Matar Teme Aquel que te pide Matar El cuerpo Y el alma En el infierno Aleluya Que me ven El hombre Está destituido En la gloria de Dios Está llenarse En el infierno Como dice Romanos 3 23 Por cuantos Todos pecaron Todos están Destituidos En la gloria de Dios Ya Y la única esperanza Se llama Jesucristo Rechaza a Jesucristo Usted está condenado Ahora se que me ven Aleluya Pero se aceptó a Jesucristo Bueno Está frío Este frío Los juicios que van a caer No le van a llegar Dios lo va a proteger Pero el diálogo Te va a hacer guerra Y te va a vencer Que vive Dice acá Y se les mandó Que no dañasen A la hierba De la tierra Ni a cosa verde Alguna Y ni a ningún árbol Sino solamente A los hombres Que no tuviesen El sello de Dios En sus fientes A los hombres Que no tuviesen El sello de Dios Estos hombres Que tienen el sello de Dios Son los que aceptaban A Jesucristo La iglesia fue arrebatada Pero se quedaron Porque están fríos Que vive Ya A ellos el juicio No les llega Estos Estos Tormentos No les va a llegar A esas personas Les va a llegar Solamente A los que no tuviesen El sello de Dios Ni a las hierbas Ni a las plantas No les va a llegar Solamente Para los hombres Que rechazaron La salvación de Cristo Que vive Si Seguimos Y se les fue dado Que no dañasen Sino Que los atormentasen Cinco meses Y su tormento Era como tormento De escorpión Cuando hiere Al hombre Y en aquellos días Los hombres Buscarán La muerte Pero la muerte No la hallarán Ansearán morir Pero la muerte Huirá de ellos Así es así Es lo que no aceptaron A Cristo No lo aceptaron A Jesús Escucharon Pero no lo escucharon Pero no lo aceptaron ¿Quién me ve? Aleluya Antes de que mueran Va a venir Un juicio terrible Primero La muerte Va a huir Es Dios Es Dios El que hace morir Y el que hace vivir Por si acaso El que hiere Y el que sana Entonces Dios Dice Nadie se muere De aquí a cinco meses Nadie se muere Y no se va a morir Y esta gente Y esta gente Por el tormento Va a quererse morir Va a buscar la muerte Anseará la muerte Pero la muerte Huirá de ellos Durante cinco meses ¿Quién me ve? Castigo Por rechazar Al Señor Jesucristo Por no querer Venir a la luz Por complacerse Por complacerse En la injusticia En la mentira Y en el pecado ¿Quién me ve? A su nombre Entonces acá Le ilustro con eso Para que usted vea El que se queda Y aceptó a Jesucristo Es el frío Es el frío Y al frío Dios lo va a librar De los juicios Que Dios va a enviar Ya de lo que No le va a librar Del anticristo Porque el anticristo Si le va a hacer guerra Apocalipsis 13 A ver 7 ¿Qué dice? Ya a veces confundidos Pensamos que somos Nosotros Ya vamos a estar Con el Señor No Estos santos Son los que aceptaron A Jesucristo Pues tan fríos Que viven Pero tienen El Señor de Dios Y como tienen El Señor de Dios Es santo El que acepta a Jesucristo Pasa a ser Santo ¿Quién vive? Apocalipsis 13 7 Dice así Y se le permitió Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Estos santos Y se le permitió Y se le permitió Y se le permitió Hacer guerra Contra los santos Le vuelvo a decir Pero su alma Pero su alma llega Y va a reinar Con Cristo Durante mil Mil años Que vive A su nombre Aleluya Dios quiere Que nadie se pierda Dios quiere Que todos Procedan Al arrepentimiento Y sean salvos Volvemos A Mateo Capítulo Aleluya Vamos a leer Sobre las liberaciones De un hombre Demoniado Capítulo 8 Versículo 28 Para que usted Entienda Por qué Los demonios Gritan acá Hablan acá El demonio Habla Cuando se encuentra Con el poder De Dios Que vive San Mateo 8 28 Adelante Los endemoniados Gadarenos Cuando llegó A la otra orilla A la Tierra De los gadarenos Vinieron A su encuentro Dos endemoniados Cuatro Vinieron Cuatro Vinieron Dos Endemoniados Que salían De los sepulcros Feroces En gran manera Es lo que hace el demonio La persona Hace la feroz Esos Estorcionadores Que matan Todos Están endemoniados Gente endemoniada Y no saben Lo que están Haciendo Se vuelven Feroces Es que matan Balear ahí Porque no le dan Es una persona Feroz Aquí en estos tiempos No sé qué cosa Hacían Pero dice la Biblia Que eran Feroces ¿Quién Beban? En gran manera Tanto Que nadie Podía pasar Por aquel Camino Y ahí Cuando vean Jesús Clamaron Diciendo Que tienes Con nosotros Jesús Hijo De Dios Has venido Acá Para atormentarnos Antes De Tiempo Aleluya Esto es lo que Se manifestaban Los demonios Se manifestaban Los demonios Jesús Estaba ahí Los gadarenos Estaban Endemoniados Pero Dios Lo trajo A Jesucristo Los gadarenos Jesús Dice Nadie puede Venir a mí Si es que el padre Que mi miedo Lo trajera Es gadareos Estaban Endemoniados El demonio Se los pudo Llevar por otro lado Pero cuando Dios Tiene un propósito El demonio Ni tiene parte Ni suerte Es un pobre Diablo Que me vean Así es así Entonces Ellos lo vean Jesús Y se acerca A Jesús Dice Y clamaron Diciendo Que tienes Con nosotros Jesús Hijo de Dios Y aquí Nos enseña Que el diablo O los demonios Conocen a Dios Y conocen A Jesucristo Y conocen Quien es su nombre De Dios Y quien no lo es Y al Hijo De Dios Lo respetan Porque si no lo respetan El Señor Lo liquida Rapidito Que me vean A su nombre Aleluya Entonces Tienes con nosotros Que el pastor Que el pastor Está hablando Algo que no está En la Biblia Y puede blasfemar Ahí está el problema Como dice el pastor Como dice el pastor De antes De tiempo Pero aquí Yo leo San Lucas Pero no dice Antes de tiempo Y comienza A hablar mal Automáticamente Blasfemo Por eso la Biblia Hay que escuriñarla Ya Hay que escuriñarla Solamente En San Mateo Dice Antes de tiempo En los demás evangelios Dice Porque nos atormentas Le dicen Pero no le dicen Antes de tiempo Y porque yo Recalgo ese Antes de tiempo Porque el diablo Sabe Cuál es su tiempo Su tiempo Está en Apocalipsis 20.10 Y el diablo Que los atormentaba Fue lanzado A la voz de fuego Pero para eso Van a pasar Los mil años Que es el milenio Que vive Y el diablo Lo sabe El diablo Lo sabe Entonces Jesús Viene acá Para pecar el evangelio Libertar a los hombres De la esclavitud Del pecado Y del diablo Y acá reclaman ellos ¿Por qué nos atormentas Antes de tiempo? ¿Quién vive? Aleluya ¿Y tú por qué atormentas A la humanidad Antes de tiempo Diablo? Aleluya ¿Por qué atormentas A la humanidad Antes de tiempo? Jesús vino A sacarlo del hombre Para que el hombre Quede libre Y busque a Dios Y se salve Que vive Todo el que está Sin Cristo Está igualito Que entre los ganaderos Así es así Que vive Viene Jesucristo Cristo te liberta Y pasas a ser Hijo de Dios Hija de Dios Y a su nombre Has venido Para atormentarnos Antes de tiempo Estaba Pasiendo Lejos de ellos Un jato De De muchos cerdos Y ahí Como Jesús Le arrependió Que se vayan Del hombre Porque para eso Viene Jesús No les quedó Otra cosa Si no Pedir permiso Para entrar A los cerdos Que estaban Por ahí cerca Y se metieron A los cerdos ¿Y por qué Le dio permiso Jesús? Porque el cero Es un animal Inmundo El inmundo Con el inmundo Dios no crea Al hombre inmundo Dios lo creó Santo Así como Es el santo También Que vive Y Jesús Le dio permiso Se metieron Los cerdos Y como El diablo Venido Para matar O destruir Los cerdos Se despeñaron Hacia el mar Y se ahogaron Que vive Y por qué No podía Ahogarlo A este hombre Porque Dios Le conservaba Toda su vida El diablo No podía hacer Nada Más De lo que Dios le permite Dios le permitió Que estén En ese hombre Que lo vuelvan Feroz Nada más Matarlo No podía Porque Dios No les autorizó ¿Quién vive? Y cuando Cristo vino Cristo los libertó Los transformó Y los salvó ¿Quién vive? A su nombre Y para terminar Aquel de vos leí Es en el Mateo 4.23 Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las cienagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda valencia En el pueblo Usted también Conviértase En Jesucristo Bautice Y apartese Del pecado Y comience A enseñar A otros La palabra de Dios Aleluya Y a sanar A todos Los que tenían Diversas enfermedades Y tormentos Y endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Y le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén Y de Juliá Y del otro lado Del Jordán Aleluya Que me ven Eso eran los tiempos De Jesús Ahora también Nosotros podemos En la iglesia Donde está la iglesia Pedigotá La cosecha Ahí está la gente En San Magal La hemos puesto Arriba En un cerro La cordillera Entonces no había nada Ahí hemos puesto Una antena de radio Y la iglesia La hay Y la gente va Ahora ya se está Haciendo población Por ahí Que me ven Donde entra La iglesia Inmediatamente La gente Comienza A comprar Terrenos Al lado Para poner Su casa En cualquier lugar Donde está la iglesia La cosecha Inmediatamente La pobla Nosotros no entramos Mucho a la ciudad Porque En la ciudad Pues primeramente No hay local Grande Aleluya Y después Como nosotros Somos pentecostales Hacemos bulla Para no molestar A los vecinos Nos vamos A otro lugar Que me ven Por ejemplo Aquí estamos Lejos De Donde hay casas Fue afán Y bueno Gracias a Dios Que Dios Ha tenido misericordia Y nos ha hecho Estar en paz Con los que están Ahí vecinos Por ejemplo Los vecinos Ahí No llegan A la iglesia Pero gustan A la iglesia Y respetan Y me ven ¿Por qué? Porque se trata De dar un buen Testimonio Ya Se trata De darles Un buen Testimonio Aleluya Demostrarles Que somos Verdaderamente Cristianos Aleluya ¿Por qué la gente Aborrece a los evangelios? Porque hay evangélicos Que dan mal Testimonio De esos que andan Adúltero Borracho Sinvergüenza Ladrón Arrepiéntete ¿Quién va a querer Sin evangelio así? Y después A ese que Le prestan plata Y no paga ¿Quién me ven? Aleluya Y viene a ser Peor que un impío Porque eso Hace negocio Con uno de esos Evangelios Olvídate de eso Te va a ir mal Y por eso La palabra Dice Al impío Le das ayuda Y llamas A los que aborrecen A Jehová Por eso salió Ira contra vosotros El impío Es uno que conoció A Dios Pero se ha vuelto De los caminos A Dios Ese se llama impío Y con ese impío Dios no quiere Que uno se junte Nosotros Con un pecador Con un ateo Nos juntamos Conversamos Con un católico Conversamos Con un ateo No para acusar De idolate No sé qué Nada Se le habla Yo también soy católico Yo converso Con un católico Y yo digo ¿Usted es católico? Sí Mucho gusto Yo también soy católico Solamente que hay una diferencia Que yo leo la Biblia ¿Y usted lee la Biblia? Sí tengo Biblia Pero no la leo Entonces ahí le comienza a hablar Ya que me ven Por eso Pablo dice Yo me echo de todo Para ganar las almas Yo me echo de todo O sea De acuerdo a lo que es lo otro Y entra en conversación Y le hace Y le habla la Biblia Lo que es Y ahí se lo puede ir jalando Se lo puede ir jalando ¿Quién vive? El Señor dice Mis palabras No regresarán vacías Sino que yo haré lo que quiero Y a su nombre Hasta aquí Toma la palabra Dios vamos a poder de pie Aleluya Vamos a dar Gracias al Señor En mi soledad En mi soledad Te busqué En mi soledad Señor Te busqué Pero mi Jesús Su mano Me dio Pero mi Jesús Su mano Me extendió Amén Levantemos la mano El viernes comienza los ayunos Aleluya El viernes es el primer día Aleluya Si usted entrega y uno No se Nada se preocupe El enemigo va a luchar Pero va a ser derrotado Vamos a pelear Entra en ayunos Como Entrar en guerra Con un ejército No con un ejército De carne y sangre Sino con un ejército Espiritual De maldad O sea Lo vamos a entrar en guerra ¿Quién me vean? Aleluya Va a haber muchas cosas Y bastantes cosas Y a su nombre Está sumando Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios Y para celestial Te da poder Gracias en el nombre de Jesús Bendice a todos los presentes Señor Bendice a los oyentes De la radio también Salva donde está Salva Señor Dios mío Ten misericordia Ten piedad En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Perdona Señor Nuestros pecados Nuestros vencados Límpianos Lávanos Purifícanos Cuerpos Alma y Espíritu Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por tu palabra Señor Tu palabra de verdad Alimenta vuestas almas Dios mío Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pid Santo Amén Y Amén Todo el día Amén Señor Jesús Quiero hacer una oración De reconciliación Y también Los que no han aceptado A Jesús Acéptelo Acéptelo Para que su nombre Quede escrito En el libro De la vida Aleluya Levanta su mano Levanta su mano Los oyentes La radio También Quiere repetir Esta oración Bien lo hace Levanta tu mano Levanta bien alto Para arriba Gloria al Señor Diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham Dios de Abraham Dios de Abraham De Isaac De Jacob Los muertos Señor Jesús Señor Jesús Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Nuestra vestimenta Este blanco Y despaldeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pino Santo Amén Y amén Aplausos Para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Libre Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén Gloria a Dios